Guía shows, jueves. Luego de un intenso año de formación, la orquesta juvenil y los alumnos de los talleres de cuerdas y de vientos del Centro del Conocimiento cerrarán la temporada 2015 en el Teatro de Prosa. Será este jueves 3 de diciembre a las 21 horas. La propuesta es una gran presentación de violines, violas y violonchelos y flautas traversas. Los jóvenes músicos interpretarán obras del barroco, clasicismo y romanticismo. Viernes, con amigos. Este viernes el Tano Fiorio presentará canciones con amigos. Será en Marandú en la Costanera de Posadas a partir de las 22 horas. Sábado, desde Brasil llega Armandinho que tocará en Posadas. Será este sábado a las 20 horas en el Club Tokio de la ciudad capital Belgrano 339. Más tarde, fiesta en Alem. La capital de la alegría se prepara para la fiesta nacional de la Navidad del Litoral que se realizará del 5 al 8 y del 12 al 13 de diciembre. Este año actuarán los Guaira, el chaqueño Palavechino y Diana Amarilla. Domingo, poesía en la plaza. El domingo 6 se hará Abra Palabra, encuentro de poesía y otros manjares. Será a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín de Posadas.